Puedo cambiar, pano, pendulo, un poco por detrás de la axila y luego el suelo, pero ahora con un poco de pie, ahora, es muy fuerte, como antes, con el triángulo, es muy fuerte, y no me deja pasar, no me deja ir al suelo, me tiene la espada muy fuerte, entonces voy a pescar otra vez, esta vez vengo por aquí, pero él ve la pierna y la va a defender, entonces que voy a hacer yo, ahora voy a traer la pierna hacia mi, cojo el tríceps y rompo, y ahora sublo.